Estamos a solo segundos de empezar por este encuentro en la provincia de Buenos Aires, en el interno que un argentino, arde el estadio. Despistes, no podemos fallar. Comienza el partido. Un gol para acertarse. El arquero hace que parezca fácil. Va, ven, colgar manos. Podemos pasar mano, con bien, con la cosilla. Comienza con todo. Bien, bien! ¡Qué... Parece que esta es la chance para empatar. A ver si convierte. 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 Gracias.